¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, pues venga, empezamos por Didac. Bueno, muy buenas tardes, soy Didac, soy de aquí de Zaragoza, tengo 23 años y estudié psicología, acabo de terminar la carrera, estoy con el máster general sanitario y pues nada, nada más que decir, solo que viva Sabiñán que es mi pueblo y viva mi gente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Soy un camaleón Cambio como las luces de neón Camuflo lo que siento con el ron Soy suave y afilada, ese es mí Vas a perder la razón Soy un camaleón ¿Cómo? ¿Qué más has preparado? La siguiente que tiene baile A.O. de Lady Gaga I can't wait to smoke them Oh, oh, pack like my bull Blow it in your face Blow it in your face Blow it in, blow it in your face I can't wait to rap You are faster than you can say Ferrari, tearing off the gravel Watching rabble, now it's a party I can't wait to cast my spell Which one you'll never dare Just a got it covered City gravy soda And got you dripping like no water Let's go Get it up for me My body's got you bleeding Light me up and breathing Mirror on the ceiling Up for me My body's got you bleeding Mirror on the ceiling Ayo, ayo We're smoking and more Ayo, ayo We're smoking and more Ayo, ayo We're smoking and more Muchísimas gracias Suficiente Gracias Va a caer la del pulpo O sea, mirad allí Ah, está cayendo ya Está cayendo la del pulpo Se ha hecho de noche Bueno, hola Yo soy María Soy de aquí de Zaragoza Tengo 23 años Soy opositora Para magisterio infantil Para profe de infantil También he estudiado doblaje Y de hecho Ya he podido trabajar un poco En ese sector También he trabajado Como profe de baile Para niños pequeños Llevo bailando toda la vida Y bueno Ya me presenté en otras ocasiones aquí A Operación Triunfo Pero bueno Yo sigo insistiendo Sigo siendo un poco pesada En el 18 y en el 20 Sí ¿Y hasta dónde has llegado? En el 18 llegué al casting final La primera fase del casting final Para casa Y luego en el anterior Pasé la fase 2 Pero no llegué al casting final Vale Pues cuando quieras Y voy a cantar El universo sobre mí De Amaral Viva Zaragoza Y el Actur Solo queda una vela Encendida en medio de la tarta Y se quiere consumir Ya se van los invitados Tú y yo Nos miramos Sin saber bien Qué decir Nada que descubra Lo que siento Que este día fue perfecto Y parezco tan feliz Nada como que hace mucho tiempo Que me cuesta sonreír Quiero vivir Quiero gritar Quiero sentir El universo sobre mí Quiero correr en libertad Quiero encontrar mi sitio ¿Qué más? Y luego tengo la de Katy Perry De... Ay, no Perdón I Kissed a Girl De Katy Perry Eso Eso ¡Gracias! 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 Muchas gracias María Suficiente Nayara Hola, buenas tardes Me llamo Nayara Tengo 26 años Soy de aquí De Zaragoza Llevo desde los 17 Dedicándome a la música profesionalmente Canto en una orquesta Y bueno A la vez estoy comprendiendo Mis propios temas Y aprendiendo música Y bueno Creo que Este año Siento que es mi año Me encantaría ir de vuestra mano Y crecer Y creo que Tengo mucho que expresar Estuviste en Cántame una canción Sí Me diste un sí hace 15 años Es que estoy flipando Sí Vale, vale Sí Dale, dale Y he preparado el piano con Pablo Puedo contar con... Puedes contar conmigo De la oreja de bongo Y solo quedará Los buenos momentos de ayer Que fueron De los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Las tardes de invierno Por Madrid Las noches enteras Sin dormir La vida pasaba Y yo sentía Que me iba a morir De amor Al verte esperando En mi portal Sentado en el suelo Sin pensar Que puedes contar conmigo Conmigo Que recordarás Las tardes de invierno Por Madrid Las noches enteras Sin dormir La vida pasaba Y yo sentía Que me iba a morir ¿Qué más has preparado Nayara? Pues tengo Corazón ampliante Tindia Martínez Y I have nothing No sé si preferís una Nos vemos todos por perdido No llegó la sangre al río Imagina un final Distinto a los demás Seremos lo que siempre fuimos Honestos en nuestro delirio de querer alcanzar Estrellas en el aire Si aún no queda una razón Si como a mí aún te queda ese dolor Si no te vas Te hago sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tardes de domingo y mil inviernos Eterno Si quieres Gracias Sofía Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Sofía Cabezas Tengo 25 años, vengo de Madrid Yo ya me hago llamar a mí misma a la Trotamundos de Operación Triunfo Porque desde 2007 estoy yendo a diferentes ciudades en cada casting Así que nada, esta vez en la Pilarica me ha dado suerte Y he llegado hasta aquí, espero llegar a más Además estoy en un teatro con un grupo de teatro musical Y bueno, estoy totalmente disponible para vosotros Para entrar a la academia si hiciera falta Así que Ahí lo dejo Así que nada Y nada, voy a cantar Juramento Terno de Sal Con Pablo Arpiano Paso las noches en vela Escribo tu nombre en mi cabeza Desnudos las horas que quedan Dibujo tu cuerpo en una servilleta Y me invento un mundo para que te pierdas Quiero verte soñar bajo las estrellas Quiero ser de tus labios sentinela Y volverán las ganas de bailar Aquellas noches locas recorriendo Portugal No dejaré que vuelvas a extrañar Los besos que nos dimos prometiéndonos olvidar ¿Qué más cantas, Sofía? Pues mira, canto Britney Spears, Drive Me Crazy Para volvernos locos aquí Y dices Sofía hits, Sofía hits En note Dale Baby, I'm so into you You gather something What can I do? Come on Baby Baby You spin me around The hair is moving But I can feel the ground Every time you look at me My heart is jumping It's easy to see Knowing you means so much more More than anything I ever felt before You drive me crazy I just can't sleep 11-12 Hice dos años de clase de canto Que me gustaron mucho Pero tuve que dejar por la uni Y nada, ahora creo que es la oportunidad de retomarlo Porque tengo muchas ganas de aprender Y bueno, voy a empezar con Flowers Con Pablo al piano Y bueno, voy a empezar con la canción Y bueno, voy a empezar con la canción Y bueno, voy a empezar con la canción I don't want to lie I started to cry But then remembered I I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Yeah I see things you don't understand And I can take myself dancing Yeah And I can hold my hand Vale, ¿qué más vas a cantar, Aran? Voy a cantar When We Were Young de Adele Si puedes ir al minuto 1-4 1-0-4 Esperemos que no se vaya la luz, eh Porque la liamos Y bueno, voy a empezar con la canción Before we realized We were sad of getting old That made us so restless It was just like a movie It was just like a song When we were young Gracias, Aran Juan José, Juanjo Hola, ¿qué tal? Bueno, me llamo Juanjo Bona Tengo 19 años Soy de un pueblo Aquí al lado de Zaragoza Que se llama Magallón Pero actualmente llevo dos años Estudiando en Madrid Estudio Ingeniería Naval Eh, sí Y nada Pero mi vida es la música Y yo no concibo seguir estudiando Sino canto todos los días Vivo en un colegio mayor Me bajo todos los días al teatro a cantar Me he formado en teatro musical Y también estuve en una orquesta Eh, no la suya En otra también Que también me ha ayudado mucho Y me ha dado un poco de versatilidad Y bueno, pues eso Mi vida es esta Ah, eso Voy a cantar Un Chinese Melody Al piano Oh, my Lord My darling I've hungered for your touch I long I long I need your love I need your love Cause beat your love To me Lonely rivers flow To the sea To the sea To the open arms Of the sea Espera, espera Espera un momento Que es que tenemos una gotera Madre mía Ay, que no Pero hay muchas Ostras, le he hecho mal Le he hecho mal Ahí los cables La Virgen Muy romántico Pero podemos continuar Antes Antes en la entrevista Han saltado los aspersores también Yo no sé qué pasa con el agua Ay, Dios mío Es que hay una gotera A la gente del directo Queridos amigos de YouTube Está cayendo La Mundial en Zaragoza Ya está Ah, que se me ha olvidado Que soy jotero Soy jotero Es lo primero que cante en mi vida Y eso Es que Aquella me conoce ya Él es jotero Y es una jotera Una jotera ¡Olé! Es de martes y trece No es nuestro Qué locura Seguimos Venga, que no queda nada Luego ya cuando recojamos Si se hunde Pues Madre Qué barbaridad Bueno, sigo Espero, me espero Vale, continuamos Eh, qué canción Titanic ¿Ibas a cantar Titanic? No, no, fíjate No, me había pensado Singing in the rain No, tampoco Bueno Venga Voy a cantar Queen Porque, bueno Os voy a contar, eh Voy a cantar Somebody to Love De Queen Porque fue una de las primeras Canciones que yo canté Quitando la Jota Que ya he dicho que soy jotero Eh, y Somebody to Love Jotera Jotero Bueno Se ha traído la jotera La cosa Que Va a coña Bueno Que eso Que yo me he criado Con esta canción Y pues ha evolucionado Conmigo musicalmente Y claro Con mi voz Y con todo Y también me veo En un momento Bastante bueno Y pues Hola, quiero cantar Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 vengo de Balaguer, de Lleida y vengo a romper la edad de media de este grupo tengo 34 años llevados en pequeño formato y pues nada, me gusta mucho la música también me llaman mucho drama queen no sé por qué será me gusta mucho el artisteo es decir, el drama, etc. y canto en un grupo soy profe de educación infantil en un cole de Balaguer que se llama Pedruna con niños de 3 años ahí todo el día puedo cantar, bailar pero a mí esto me gusta un poco más entonces he pensado que podía probarlo y que de momento estoy muy contenta y bueno, este es mi año y lo tenía que probar me presenté hace 15 o muchos más y llegué también muy cerquita pero no tuve suerte así que este es el año y ahora voy a cantar con Pablo una canción que no habréis oído nunca Amaral, el universo sobre mí gracias solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir ya se van los invitados tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir nada que descubra lo que siento que este día fue perfecto y parezco tan feliz nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír quiero vivir quiero gritar quiero sentir el universo sobre mí quiero correr en libertad quiero encontrar mi sitio y qué más y como está lloviendo a cántaros es que la vida es así de mágica fantasía vamos a bajar al infierno a hacer ACDC Highway to Hell EA a ver qué pasa ha oh yeah ha ha living easy living free I stand and take it on a while we're right let's think nothing let me be let me be there's always covers in my strife don't need to reason don't need rhyme nobody's gonna rather to fight it down party time my friends are gonna be there too come on I'm on a highway to hell Muchísimas gracias, Edurne. De nada. Gracias. 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 Bueno, sabéis que no todos vais a poder pasar. Esto es así, este programa es así, solamente necesitamos a 16 y tenemos que ir dejando a algunas personas por el camino. Bueno, algunas no, bastantes. La mayoría, correcto. Gracias por apuntarme, Manu. Que den un paso al frente, por favor. 2009, Nayara. 2010, Sofía. 2011, Juanjo. 2012, Marcos. 2038, Kiara. Qué difícil es a veces tener que deciros que os sigáis preparando porque seguís en el casting. Al resto, gracias por haber venido, que tengáis suerte y nos mojéis ahora al salir. Gracias. 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 Sí. Sí. Gracias. 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 Gracias.